Tu Ferial, 15% de descuento en enero, 10 de febrero y 5 en marzo. Aprovecha, si eres contribuyente cumplido, se vienen grandes sorpresas. Ganas porque pagas, tu Ferial 2023. Estamos super preciazos de Cuaresma en México. Atún en agua, aceite en air de 120 gramos a 10.50 cada uno. Mayonesa McCormick con limón de 285 gramos a 29.99. Y aceite vegetal cártamos de 900 mililitros a 37.99. Vigencia el 9 de marzo. Super preciazos de Cuaresma. Lento. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila 104.3 FM. 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook GM Noticias y Twitter arroba GM guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Señoras y señores, muy buenos días. Son las 7 de la mañana, ya con 5 minutos en este viernes, viernes 10 de marzo de 2023. Esperando que haya tenido una semana laboral productiva, fructífera, enriquecedora, propositiva de todo lo que usted pueda haber tomado, todo lo que es a su favor. Y que haya resultado muy bien para descansar este inicio de fin de semana. Nosotros por lo pronto le acompañamos con la información. Lo más importante ha acontecido en las últimas horas, actualizaciones, ya sabe, de las noticias que le hemos venido presentando. Y platicando también acerca del pronóstico del tiempo y compartiendo con usted. Esperando que interactúe con nosotros, que establezca comunicación, preguntas, difusión de información. Si así lo desea, alguna dedicatoria a alguien, también la recibimos con gusto. Tenemos en estos momentos 19 grados en la temperatura, equivalentes a los 67 grados Fahrenheit. Muy buenos días, Roxana. Buenos días, Roel. Buenos días, Ron Israel, el equipo de GMN. Con mucho gusto les saludamos a todo nuestro auditorio en esta mañana desde Piedras Negras, Coahuila, la frontera más bonita de todas. Que esté teniendo una bonita mañana, que haya amanecido con mucha salud, que esté más animado ya, porque es el fin de semana. Y como dice Raúl, espero que le haya ido bien durante toda la semana, así como esperemos que le vaya bien en este fin de semana también. Espero que lo disfrute y que se mantenga informado a través de GMN, sobre todo. Gracias por acompañarnos como cada mañana en su radio, en La Consentida, en el 104.3 FM Globo 95.9 y también Radio Alegría en el 88.1 y en Facebook, transmitiendo en vivo en la plataforma. Regálenos la reacción del video y también comparto la transmisión para que podamos llegar a más personas. Allí están abiertas las vías de comunicación, tanto la caja de comentarios como nuestro centro de mensajes, para que allí nos envíe sus WhatsApp. Allí nos puede enviar audios, nos puede enviar también fotografías, videos, si tiene algún reporte, alguna denuncia pública, algún servicio social que requiera dar difusión. Allí están abiertas nuestras vías de comunicación. Así es, estamos disponibles desde estos momentos para que se comunique con nosotros. Y platicarle también ya que si ustedes de los que gusta de levantarse no tan temprano, que le gusta dormir bien hasta sus horas, sin ningún problema, este fin de semana cambiamos aquí en la frontera el horario. Viene el horario estacional, no es una noticia que me agrade mucho dar, pero pues ya es una realidad. A partir del próximo sábado por la noche, domingo, ya estaríamos con el horario estacional, que sería correspondiente a lo que conocíamos con el horario de verano, pero ahora es nada más la franja fronteriza. Así es, solamente unas ciudades, algunos municipios del norte de México es los que vamos a estar cambiando el horario. Entonces, acá se iba a ser un poco más confuso, más difícil, porque vamos a estar prácticamente todo este tiempo. El horario de verano duraba más que el horario de invierno, entonces vamos a estar en desfase durante mucho tiempo, muchos meses. Entonces, es la primera vez que vamos a entrar con esta nueva ley. ¿Qué más hubiera querido yo que se hubiera quedado en el horario de invierno? De cara a todo el territorio, pero bueno, por cuestiones allí de relaciones con los Estados Unidos, relaciones comerciales y todo eso, pues no se va a poder, no se pudo, entonces vamos a cambiar el horario que no se lo olvide. El próximo domingo, el sábado, antes de dormir, va a adelantar una hora, la hora que nos habían regalado en el horario de invierno, la va a adelantar. Entonces, va a amanecer más temprano y pues ahí va a durarnos más el día, digámoslo así, ¿no? Pues que dure más, que se nos haga un poquito más pesado. Hay gente que sí prefiere este horario, no sé, yo no, porque siento más pesado el día, de hecho hay más luz del día y a mí me gustaba más este horario en el que había más oscuridad. De alguna manera yo sentía que descansaba más. Y luego también nos gustaba el hecho de que al momento de llegar, digamos, aquí a la oficina, a la estación temprano, ya había luz, ya empezaba a haber luz y poco a poco va a empezar a haber más, como tal, ya la entrada de primavera, verano, pero pues ya nos duró poco el gusto porque este fin de semana vamos para atrás, vamos a volver a la oscuridad por las mañanas y claridad durante las tardes, noches. Yo creo que vamos a volver a imponernos a estar oscureciendo como a las ocho y media, nueve. Media pasada, sí. Sí, pero bueno, pues este cambio va a llegar solamente para aquí en Coahuila, en nuestro estado, Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Son los municipios que vamos a adelantar el horario este fin de semana, así que no se le vaya a olvidar, pero ya vi el domingo todos preguntándole ahora también, para que no anden preguntando si no quiere verdad, si no luego se desorienta un poco. En Google nada más póngale, que ahora es Piedras Negras, Coahuila, y ahí le va a aparecer la hora correcta. Así es, y esperemos que también, digo ya, esté programado este asunto de los celulares, los dispositivos electrónicos que seguramente van a estar respetando acá en la frontera este cambio de horario, a lo mejor al principio no. Vamos a ver cómo se comporta el domingo lunes, por lo pronto usted ya tiene la información sobre aviso, no hay engaño, el próximo domingo entra el horario estacional únicamente para la frontera. Me parece que el beneficio en esta ocasión para nuestra región es que no hay algunos municipios de los cinco manantiales que tengan un horario y otros que tengan otro, sino ahora sí, los cinco manantiales parejo estarían con el nuevo horario estacional, Piedras Negras, Acuña, Hidalgo Jiménez Guerrero, en lo que corresponde a nuestro estado, y el resto de la frontera de México con Estados Unidos va a ser lo propio con sus municipios. Así es, ¿para qué? Bueno, pues le digo, no hay ahí desfase. Allá en Estados Unidos estaban tratando también de cambiar el horario, pero ellos, a contrario a nosotros, estaban queriendo dejar el horario de verano ya de plano. Ya no se habló mucho de eso, yo creo que ya no se le dio seguimiento, como que se quedó en stand-by, pero pues acá sí lo cambiaron al horario de nivel. Bueno, nosotros no vamos a cambiar en realidad nada, porque también vamos a seguir brincando de horario cada, pues cada cierto tiempo. Pero bueno, ahí coméntenos también qué beneficio trae para usted, qué es lo que siente que cambie, le gusta o no. El horario de verano están abiertas ahí las vías de comunicación. Siete de la mañana, once minutos, le compartiremos los titulares. Siguiendo con el caso de Ángel, el niño padecía una enfermedad en el riñón. Con ello concluyeron la investigación de su fallecimiento. Se confirmó que no hubo delito y mucho menos omisión de cuidados de los padres. Esclareció la Fiscalía General del Estado en la región Norte 1 tres feminicidios en el 2022, mientras que no se han reportado casos de este tipo en lo que va del presente 2023. Envían ante un juez a dos sujetos por violencia familiar en hechos aislados. Agredieron físicamente a sus parejas, siendo denunciados por las mujeres afectadas. Detienen a tres sujetos implicados en un robo a una vivienda. Tenían en su poder diversos artículos que no pudieron comprobar que eran de su propiedad. Increíblemente, ardió otra vez el basurero de Zaragoza. Es la segunda vez que ocurre, aparentemente provocado, por lo que las autoridades ya están investigando. Destituyen al director del IMSS en Monclova por supuesta corrupción. Mediante un comunicado se descartó que el director de la clínica 11 o del hospital de zona número 11 de Piedras Negras estuviera involucrado. En los cinco manantiales, retiran a perros callejeros de vialidades de Nava. Es una campaña que inició donde luego se les atiende y se les pone en adopción para reintegrarlos a una familia. Y este viernes finaliza el pago del programa 65 y más. Quienes no han podido asistir los están registrando con su nombre y teléfono para programarlos como rezago. Seguridad atrae turismo y beneficios para la comunidad. El claro ejemplo son dos eventos que se llevan a cabo aquí en Piedras Negras. La brigada Rueda de Esperanza y las jornadas quiroprácticas. Y bueno, inició la brigada Ruedas de Esperanza el pasado jueves con atenciones gratuitas, dentales, oftalmológicas y la entrega de sillas de ruedas, así como aparatos ortopédicos. En información nacional, apenas ayer se estaba dando a conocer que una empresa canadiense ya tenía el permiso para producir marihuana industrial, para uso industrial. Ahora México ha decidido que van a revertir e invalidar esta autorización para producir cannabis a esta empresa que se llama Zebra Prats. Y en información internacional, repunta venta de vinilos en Estados Unidos supera venta de los CDs. Por primera vez, un estudio revela que la venta de estos discos de vinilo en la Unión Americana va apuntalando, a diferencia de los famosos compact disc. En los espectáculos, Carlos Baute y Marta Sánchez los recuerda por cantar la canción Colgando en tus manos. Ahora, Colgando en el cielo, es lo que se preguntan por qué la cantaron durante un vuelo en un avión en turbulencia. Carlos Baute compartió este video donde dejo ver el momento, se lo compartiremos también, Mazadela. Y en los deportes, Estadio Corregidora volverá a recibir aficionados luego de la sanción por los hechos violentos ocurridos hace un año. Recuerda usted, el Estadio Corregidora volverá a tener actividad normal allá en Querétaro. Siete de la mañana, quince minutos son los titulares y comenzamos con usted GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias, www.gmnoticias.mx. Las noticias tal como son. Quince minutos después de las siete de la mañana, tenemos en estos momentos veinti, no es cierto, diecinueve grados en la temperatura, equivalentes a sesenta y siete grados Fahrenheit. Es importante que se mantenga usted al pendiente del pronóstico climatológico, ha habido ligeros cambios en el clima, se lo veníamos platicando, la posibilidad de esta sobre todo para el estado de Texas, pero como hemos visto esta mañana, pues sí ha habido una modificación ahí en las condiciones, más humedad, nublado y un poquito de fresco. Así es, fíjese que yo salí, salí esta mañana y sí sentí un poco más fresco, hasta me imaginaba como que la temperatura sí estaba como en unos trece, trece o doce grados. Y me fijé y estábamos a diecinueve grados, pero había viento y está nublado y por la humedad, por estos factores, por eso se ha de sentir un poco más fresco. Había probabilidades de lluvia, pero ya se recorrieron para el lunes, así que de todas formas mantenemos, mantenemos al tanto del tiempo. Y va a haber algunos otros cambios, porque va a venir otro frente frío para también la próxima semana, ya lo habíamos adelantado. Y va a ser lo mismo, a lo que ya estamos acostumbrados, primero se siente mucho calor, mucho bochorno y después cambia el clima y baja la temperatura. Así que esto está pronosticado para este fin de semana, el domingo, para que más o menos vaya sabiendo usted ahí. Sí, si hay algún cambio, pues también luego le compartiremos, pero por lo pronto la máxima para hoy es de veintiocho grados Celsius y en la tarde estará airoso. Platíquenos qué piensa acerca del cambio de horario, horario estacional, le platicábamos ahorita antes de los titulares, que pues ya, este fin de semana cambia. Le dimos ahí una explicación, una introducción correspondiente, pero así nos gustaría saber qué le parece, si le beneficia para su vida diaria, si le complica, si simplemente no le gusta, le gusta. Estaría interesante que nos platicara aquí en la caja de comentarios. Así es, fíjese que este horario va a empezar el doce de marzo, que es este domingo, y va a finalizar hasta el primer domingo de noviembre. Es decir, que vamos a estar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ocho meses. Ocho meses vamos a estar con este horario diferenciados, o sea, si vamos a estar en desfase de todo el territorio, todo el territorio nacional. Así que puedes saber cómo nos va, y es la primera vez que queda así, porque apenas el año pasado fue cuando se empezó. De hecho, ya habíamos dado por, como que ya no habían hecho caso tampoco de esa propuesta, ni se habían, ni se habían involucrado, ¿cómo se dice? Pensamos que ya la habían desechado, vaya. La de México. Porque recientemente, recién inició el gobierno, fue de las primeras propuestas que hubo. Y luego ya. Y luego empezó la pandemia, y todo cambió, entonces, pero lo retomaron, luego, luego, y así pasó. Sí. Que ya se quitó el horario de verano, pero bueno, pues, la mala noticia es para nosotros, que como frontera, pues, nos quedamos igual. Enhorabuena para el resto de la República Mexicana, que mantiene el horario. Y bueno, pues también hay personas que, como mencionabas hace un ratito, de que sí les gusta este tipo de horario. Les parece que les duende más el día, les gusta que oscurezca más tarde. A mí no me gusta que aclare el día por el horario, pues, más tarde. O sea, a nosotros no. Que dure tanto. A mí tampoco, porque le digo, se me hace más largo el día, se me hace más pesado, cansa más, siento que no duermo. Tampoco tanto. De hecho, pues, se comprobó que, por eso se dejó así, porque se comprobó que en realidad no hay ahorro de energía. Digo, porque aunque haya luz de día, nosotros como quiera tenemos encendidas las luces en casa, aunque queramos, ¿no? Pues, siempre es necesario. De todas formas, siempre están encendidas. No siento que descanse más. Pero le digo, es, pues, cada persona es diferente. Entonces, cada quien lo siente, lo siente diferente. Y hay algunas personas que, si les gusta más, aprovechan el día y se sienten con más energías donde hay más luz. Entonces, a otras personas los pasa lo contrario. Pero son por una de las cosas por las que se cambió o por las que se decidió quedar el horario de invierno. Todo, pues, ya, todo definitivamente. Porque no hubo comprobación de que haya ahorro de energía ni tampoco de que, pues, hubiera cambios, tantos cambios que beneficiara a la salud. Por el contrario, sí mencionaron que afectaba a muchas personas en cuanto a los horarios de comida, lo que mencionas del horario para dormir. Y eso fue como que un poco el respaldo en cuanto a estudios se refiere para la modificación de esta ley. Y, pues, ahora, viendo lo que mencionas de que sería hasta noviembre, pues, resulta que durará más este horario estacional o horario de verano para nosotros en la frontera que el otro. Así es. Entonces, pues, nos vamos a esperar más. Pero, bueno, pues, ahí está. Que no se le olvide para que este fin de semana no vaya a desorientarse. Si sale el sábado, va a llegar todavía más tarde a casa. Si es de los que madruga el domingo, pues, va a llegar una hora más cerca. Entonces, como dicen, ¿no?, se le van a quitar una hora de sueño a este fin de semana. Así es. Siete de la mañana, veintiún minutos, ya empezamos a recibir saludos y las reacciones ahí en Facebook. En un momentito más le damos lectura porque vamos a una pausa comercial breve y regresamos para saludar al compañero Israel Palacios. Centro de mensajes y WhatsApp, ochenta y siete, ochenta y uno, veintidós, cincuenta y cuatro, veintiocho. Números en cabina, siete noventa y cinco, cuarenta y seis, catorce y siete noventa y cinco, dieciséis, ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Por ti, durante seis años hemos trabajado para aprovechar todo el potencial de Coahuila. Por ti, nuestros esfuerzos han rendido frutos. Somos un estado atractivo ante los ojos del mundo. Por ti, nuestra tierra se mantiene abierta a las nuevas oportunidades. Por tu confianza, visión y trabajo llegan más inversiones. Por ti. Fuerte Coahuila es. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de diecinueve a treinta y nueve años de edad. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de once mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al siete ochenta y dos cero tres doce. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es EMN. Pasión por informar. Siete de la mañana con veintitrés minutos. Buenos días a quienes apenas van sintonizando su radio. A quienes apenas van conectándose en Facebook. Ahí en nuestra transmisión en vivo. Vamos a darle también adelanto de la noticia deportiva. Israel ya está listo con algo de información. Buenos días, Israel. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal, Rox? Buenos días. Bastante bien. Gracias, Roel. A Ronnie también los saludo en esta mañana. Todo nuestro auditorio que está al pendiente de este espacio deportivo. Y el día de ayer, bueno, fueron partidos importantes los que tenemos dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hay equipos mexicanos del cual todavía están con vida. Hablaremos de este tema. Hay una preocupación con el caso del Chiquito Jiménez. El día de ayer también lo que es la UEFA Champions. Por ejemplo, fue este partido donde el Feyernot fue titular. Sin embargo, tuvo una lesión antes de entrar al partido. Ya estaba registrado como titular. Hablaremos del Chiquito Jiménez. Los mexicanos que están muy bien jugando en Europa. Platicaremos de este calendario de la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. Atención que el campeón empezará con este calendario, con este primer partido frente al equipo de Bravos de León. Y les diré la fecha de este partido. Y de ahí en adelante, bueno, este calendario se pone interesante. Lo que es la Liga Mexicana de Béisbol. Así que platicaremos sobre este tema tan importante para los que son ya béisboleros. Y vamos a platicarles también de lo que sucedió justamente con los nadadores mexicanos. El día de ayer se trajeron algunas medallas de oro. Algunos mexicanos del cual tuvieron este apoyo de la CONADE. Y hoy les platicaré sobre esta temporada porque ellos son los que estarán en los próximos Juegos Olímpicos. Prácticamente ya tienen el boleto. Sí, todavía les falta este año, pero han estado acumulando puntos que los avala como los siguientes participantes que estarán en los Juegos Olímpicos. Así que esto y más, Royal Rocks, más adelante a detalle en el Espacio Deportivo de GMN. Perfecto, y pues mucha información deportiva para este viernes. Cerrando la semana con los famosos de los deportes y las diferentes disciplinas para que usted esté al pendiente a las 8.20 de la mañana. Gracias a quienes nos han dejado el Me Encanta de hoy. Edgar Humberto Mendoza Avilés, Brenda Salas, Cecilia Fuentes también, compañera. Jessy Salas también nos dejan Me Gusta, José Rivera, como siempre con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángel Medrano y Luis Ovalle. Y nos dejan mensajes, Víctor Mendoza, nos deja los buenos días, dice saludos, feliz viernes. También Edgar Humberto, que nos deja los buenos días. Jessy Salas y Ángel Medrano también, que nos deja feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos por darse el tiempo de escribirnos. Para lo que usted necesite, ahí están las vías de comunicación, también el centro de mensajes, el 878122-5428, el WhatsApp. En ese número telefónico nos puede encontrar todo el día, allí en el que se mensajea con los amigos locutores de la consentida. Allí nos puede encontrar todo el día también las noticias, por si requieren de darnos alguna denuncia o algo. Está abierta esa vía de comunicación también. Y pues que nos siga en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. En Twitter nos encuentra como arroba gm-noticias. En Instagram como gm-noticias-mx. Y también estamos en YouTube y en TikTok. Así es, estamos en todas las plataformas de redes sociales para que interactúe con nosotros y esté pendiente de la información en diferentes formatos, en diferentes tiempos y la variedad que hay sobre las diferentes secciones. 7 con 27, nos vamos a la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. 7 de la mañana y 27 minutos. La autoridad siguió dando información acerca de la muerte del niño de 12 años aquí en Piedras Negras que falleció de un infarto. Ángel, la Fiscalía General del Estado ya concluyó con esa carpeta de investigación sobre la muerte de este menor. Ángel falleció derivado de la Fiscalía General en la región Norte 1, a la que pertenece Piedras Negras. Confirmó que en el presente 2023 solo existe un delito de alto impacto catalogado como homicidio, el que está completamente esclarecido, asegura así la autoridad. Y durante el 2022 es que se reportaron tres casos de feminicidio, los que rápidamente pudieron esclarecerse, habiendo actualmente personas vinculadas a proceso. Algo importante a resaltar es que las autoridades trabajan arduamente con la finalidad de prevenir los delitos. Para los que nos siguen en Facebook ya retomamos la señal, hubo una baja, una variación en lo que es la electricidad, pero ya parece que no restablecimos. Ninguno que pueda especificarse jurídicamente como tal, si recordamos lo que va de la presente inolidad, solamente hemos tenido un asunto en el cual la víctima era varón y el caso se encuentra debidamente judicializado en cierre de plazo de investigación. El año pasado tuvimos a bien integrar tres carpetas de investigación, las cuales en las tres se logró conseguir el mandamiento judicial por tal delito. Una de ellas, la persona se encuentra privada de la libertad, dos de ellas, el seguimiento es más complicado en virtud de que, como recordaremos, es población de la flotante de los migrantes que de alguna manera transitaban por el lugar, no eran residentes. Y por lo mismo, una vez que se comete el delito, se sustraen de la acción de la justicia. Cabe hacer mención de que a partir de ello, a partir de que se consigue el mandamiento judicial y que se tiene pleno conocimiento de que huyen, pues se activan los convenios de colaboración con las demás entidades federativas, esto para el efecto de ver si pueden ser detenidos en algún otro lugar, ya que el mandamiento se encuentra vigente o se va a encontrar vigente sobre todo por la penalidad, que es lo que sirve como factor de medición para la vigencia de las órdenes de pensión. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, también en información policía que enviaron ante un juez a dos sujetos por violencia familiar. Estas dos personas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de un juez penal por este delito, pero pues en hechos separados, en hechos aislados. Los imputados responden al nombre de José N. y Luis N., quienes en diferentes casos agredieron físicamente a sus parejas, por lo que fueron denunciados por las mujeres afectadas. La autoridad estatal cuenta con suficientes datos de prueba para que se pueda dar una vinculación a proceso y que se celebren las audiencias. De igual manera, derivado de lo peligroso que son estos sujetos, se podría solicitar una medida cautelar, que es la de prisión preventiva, sin dejar de lado las medidas de protección para las personas afectadas. Bueno, se está integrando carpeta de investigación, partiendo de los hechos indicios. Bueno, pues ahí se han puesto a disposición del juzgado especializado. Recordaremos de que en Coahuila tenemos juzgados especializados que ven el tema de la violencia en contra de la mujer de forma directa. Entonces, ya se nos ha señalado fecha para audiencia, la cual ha de llevarse el día de hoy. Y la carpeta de investigación está integrada para poder llevar esa audiencia. Sí, así es, así es. Son asuntos ahí que se van viendo casi a la par. Entonces, en ambos la audiencia sería el día de hoy. Y en delitos como el robo han sido detenidas tres personas en particular por haber participado en uno. Aquí lo importante es que los afectados acudan a ratificar las denuncias correspondientes. Tres sujetos que estarían implicados en el robo a una casa habitación fueron puestos a disposición ya de la Fiscalía General del Estado. En el estado de nuestra frontera, el trío de maleantes, fueron detenidos cuando tenían en su poder justamente diversos artículos que aparentemente eran constitutivos de delito de los que no pudieron acreditar que eran de su propiedad. Al momento de su aseguramiento, fueron canalizados ante el Ministerio Público por el delito de receptación dolosa. Gerardo N., Arturo N. y Gabriel N. son quienes se encuentran ya bajo la investigación de las autoridades. Se espera que en las próximas horas se reúnan pruebas suficientes para poder judicializar el caso. Además, se espera la vinculación a proceso, pero le reitero lo importante de la denuncia de los afectados. Los diarios que derivan del propio informe policial homologado en el cual son puestos a disposición nos da margen para continuar integrando una carpeta de investigación por el delito de robo. Esperemos reunir datos suficientes para poder solicitar un mandamiento judicial. Es un robo a vivienda, el cual se está investigando. Vamos a ver si podemos encontrar los elementos suficientes para poder judicializar. Sí, así es. De hecho, precisamente esos son los indicios que nos dan margen para empezar esta investigación diversa. ¿Importante que personas afecten este denuncio para poder recuperar sus pertenencias? Fíjate que uno de los casos que estuvimos analizando en la reunión de seguridad el viernes tiene que ver con esa confianza que se está dando en la ciudadanía. A partir de los grupos de WhatsApp que se llevan en coordinación para verificar todo tipo de situaciones, de ahí sale mucha información que nutre a las carpetas de investigación, que nos está permitiendo el hecho de disminuir todavía más aún los robos que se están presentando en virtud de que hay más carpetas de investigación con denuncia efectiva. Siete de la mañana con treinta y seis minutos. Otros detenidos también que hubo aquí en nuestra localidad fueron cinco por posesión de narcóticos, también en hechos aislados. Dos distribuidores de droga fueron detenidos por elementos de seguridad pública en las calles de la colonia Lázaro Cárdenas, mediante un rondín de vigilancia. Se trata de Jaime Gabriel, N de treinta y dos años, y Homero de treinta y cinco. Ellos son originarios y residentes de Sabinas Coahuila. Al momento que las autoridades transitaban por la calle Juan de la Barrera y Maclovio Herrera, divisaron a esta pareja de sujetos y al inspeccionarlos, les encontraron un total de cincuenta y cuatro dosis de cristal. Todas esas dosis, ahí les estamos, para los que nos ven en Facebook, tienen en la mesa todas las dosis, estas, ¿cómo se les llama? Grapas. Las grapas de cristal. Por otra parte, tres jóvenes fueron detenidos también con dosis de uso personal, tanto de marihuana como de cristal, hechos que se registraron en la zona centro, y entre ellos resalta un menor de edad. Hay noticias también policíacas correspondientes a Eagle Pass, ya está en la línea nuestro compañero Ricardo Bueno, entre ellas una lamentable, el fallecimiento de un bebé. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Saludos a esta mañana de viernes para darte a conocer esta situación que se presentó ayer por la tarde en el hospital Fort Duncan, en este hospital regional de Eagle Pass, donde acudió un padre de familia llevando a su pequeña hija de tan solo dos meses de edad para que recibiera la atención médica de vida, pero bueno, desafortunadamente los médicos no pudieron hacer nada y esta bebé falleció en este nosocomio. En este caso se está investigando para determinar cuáles fueron las causas que originaron el fallecimiento de esta bebé. Cabe señalar que esta pequeñita fue trasladada desde piedras negras, así que bueno, pues su cuerpecito está siendo atendido en lo que es el área forense, pues para determinar cuáles fueron las causas y pues con ello, pues iniciar la investigación correspondiente. Y en otro hecho que también se presentó en esta ciudad de Eagle Pass, pues es esta situación de los arrestos de personas que están pendientes con las autoridades y en este caso, pues se realizó el correspondiente arresto a una persona que era buscada por las autoridades en el estado de Minnesota, por los cargos por los cuales era requerido en esa entidad de los Estados Unidos, era por cargos de acoso sexual. Esta persona responde al nombre de Marcelino Acosta, de 37 años, el cual fue, pues, detenido por la estrategia fronteriza, luego en el que, pues, aparentar a ser como un migrante, fue confundido con un migrante y al verificar sus datos, pues arrojó esta orden donde es requerido. Así que fue recluido en el centro de detención Tom Bull y será entregado a las autoridades donde es requerido. Así que, Roel, esta es la información más importante suscitada en la ciudad de Eagle Pass con estos casos que acontecieron el día de ayer. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, que tengas excelente fin de semana. Muy buenos días, Roxana Roel. Igualmente, que tengan un excelente fin de semana. Cuídate, Ricardo. Estamos al pendiente de las noticias en este fin. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana y también le comentamos que importantes acuerdos fueron logrados ayer jueves durante la visita del sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerberg, al condado de Hice, en específico a San Marcos, Texas, reuniéndose con Gary Cutler, que él es también el sheriff del condado. Entre los acuerdos establecidos está el envío de 70 reos que anteriormente eran traslados a otras prisiones del estado de Oklahoma y por esta acción van a recibir 70 dólares por cada convicto. Lo anterior fue posible gracias al estado en el que se encuentra el centro de detención, además de la manera en cómo es operado y la vigilancia que se cuenta en él anula tolerancia a los disturbios, ya que cualquier tipo de daño a la infraestructura, los reos deben cubrirlo. La prisión tiene una capacidad para 250 reos, contemplando ampliar el número, para lo que se vienen generando también pláticas con el juez del condado. 7.41, pausa de publicidad y regresamos con el pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social. Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos. La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justicia que fortalece la voluntad ciudadana. A los cumplidos, Coahuila Silos Premia. Paga tus derechos de control vehicular y podrás ganar increíbles sorpresas. Entra a pagafacil.gob.mx o al Facebook de la Administración Fiscal. Consulta tu saldo, paga en línea e imprime tus documentos con firma electrónica o con tu formato de pago impreso acude a centros de cobro autorizados. Con contribuyentes cumplidos. Fuerte, Coahuila es. Permiso de Segova en Trámite. Aplica restricciones. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GMN. Pasión por informar. GMNL está el pronóstico del tiempo. GMNL está el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana con 43 minutos. Dándole a conocer detalles del pronóstico del tiempo. Bueno, antes saludamos a los que nos han dejado mensajes en nuestra transmisión en vivo. Lulu Yervides, un saludo a la familia. Allá está el Valle de Texas. Y también para Mireia González Flores que nos dice, buenos días amigos. Bendiciones infinitas desde Navita. Un abrazo, muchísimas gracias. Bendiciones al doble para ti, Mireia. Muchas gracias por escribirnos en esta mañana y que tengas un excelente fin de semana también para toda la familia allá en Nava. En el pronóstico del tiempo, 19 grados la temperatura, 19 grados Celsius, 67 grados Fahrenheit. De acuerdo al Boletín Meteorológico de Protección Civil Municipal, van a continuar los nublados, las temperaturas cálidas y vientos de dirección variable. Se espera la llegada de un nuevo frente frío para el lunes con posibilidades de lluvia y ligero descenso en la temperatura. Por lo pronto, para este viernes, se espera que esté nublado, asoleado gradualmente, temperatura máxima de 28 grados, viento del este de 10 a 15 kilómetros por hora. Y para esta noche, despejado, con una temperatura mínima en los 18 grados y viento del este sureste de 15 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Para mañana, sábado, se espera que esté soleado, un día muy caluroso, con 35 grados y viento del sur sureste de 10 a 15 kilómetros por hora, mientras que el sábado por la noche, despejado, con una mínima en los 17 grados y viento del sureste de 10 a 15 kilómetros cambiaría después de la medianoche del noroeste. El domingo, seguirá también caluroso, soleado, con una máxima de 33 grados y viento del noroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, que va a incrementar con ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Y el domingo por la noche es cuando empezaría a bajar la temperatura, estará parcialmente nublado y fresco, hay una mínima pronosticada de 14 grados y viento del este de 25 a 30 kilómetros por hora, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. También va a estar airoso por la noche del domingo. El lunes, parcialmente soleado, hay un 30% de posibilidades de lluvia antes del mediodía y la temperatura máxima que se espera para el lunes es de 21 grados y viento del este a noreste con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. El lunes por la noche continúan las posibilidades de lluvia después de medianoche en un 20%, nublado y fresco, temperatura mínima en los 11 grados y viento con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora. El martes, parcialmente soleado, la temperatura máxima igual va a ser fresco, 21 grados y viento del este, viento del sureste, perdón, de 15 a 20 kilómetros por hora y el martes por la noche, parcialmente nublado y fresco, con una mínima en los 13 grados. Ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región. Otra vez el cambio brusco de clima, de mucho calor y humedad, a que baje ligeramente la temperatura. Y el Servicio Meteorológico Nacional anunció el pronóstico del clima para este 10 de marzo como con un ambiente caluroso, así lo definió un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, mantendría ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados, incluso en estados como Michoacán, Guerrero y Morelos, en la parte sur de nuestro país. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana estarían predominando, aunados a la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, también del Golfo de México y del Mar Caribe, lo que propiciaría lluvias e intervalos de chubascos en el norte, en el noreste, en el centro, en el occidente y en el sur de México. Para hoy, 10 de marzo de 2023, se pronostica ambiente cálido a caluroso en Michoacán, Guerrero, Morelos, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius, así como temperaturas máximas de 35 a 40 grados en estados del norte como Sonora, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Oaxaca, en Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esto es en cuanto a lo que se refiere a climas de la República Mexicana, temperaturas que estarían predominando durante este viernes. Y recuerde que inicia el Spring Break para los Estados Unidos este fin de semana también, hay una parte del área estudiantil, del área también de algunas oficinas que estarían ya entrando en este periodo y las condiciones climatológicas para que usted sepa el fin de semana cómo es que van a estar en relación a Estados Unidos. Le presentamos a quienes nos siguen por Facebook el mapa correspondiente a lo que es el estado de Texas, lo que nos concierne aquí prácticamente a muchos que se trasladan hacia allá durante este viernes. Así es, estará parcialmente nublado y se sentirá fresco. Hay una ligera posibilidad de lluvias y tormentas para el área norte, tormentas eléctricas para esta mañana, pero pues prácticamente casi todo el fin va a estar el clima seco y caluroso hasta que llegue pues el frente frío el domingo para ellos con temperaturas más frescas en esta parte de Texas que le comentamos, la más cercana a nosotros que es el área de Austin, San Antonio. Y pues también para el lunes que llega este frente frío, bueno el domingo, pero para el lunes para ellos también hay posibilidades de lluvias sobre el sur de Texas. Así que también hay sus pendientes del pronóstico del clima. Ya sabe que es muy parecido al clima de nuestra región, pues prácticamente lo mismo. A veces viene bajando de allá fresco o va de aquí para allá. Entonces también muy atentos a esto, probabilidades de lluvia para el norte hoy y hasta el lunes para el sur de Texas. Va a haber también este cambio de temperatura de que sábado y domingo se va a sentir caliente y después va a bajar la temperatura por el nuevo sistema frontal. Para que usted tenga una idea de las temperaturas en grados Celsius que estarían predominando en Texas, están más estables, más parejas por mencionarlo de alguna manera, dado que en el área de Carrizo Springs están en 20 grados la temperatura promedio para hoy, para del río Texas también estaría similar. Para el área de San Antonio 18 grados Celsius y para el Valle de Texas estaría la temperatura rondando los 20 grados. Si usted viaja para allá, para que tenga una idea en estos momentos y en este día la temperatura que estaría predominando. Así es. Sí, bueno, pues sí todo este mes de marzo yo creo que todos lo agarran y a lo toman como vacaciones prácticamente todo el mes de marzo se extiende como Spring Break hasta Pascua. Sí. Ya ve que nosotros acá, bueno, los niños acá les dan dos semanas de vacaciones en Semana Santa, pero en Estados Unidos es diferente, nada más les dan una porque ellos se agarran también otra semana antes por el Spring Break, entonces, pues así se mueve, pero, pues es prácticamente todo el fin de semana, todo el mes, perdón, en el que, pues se pasa así, no festejando y luego llegando, ahora va a llegar la Pascua más temprano. Sí. Va a estar, va a ser el domingo de Pascua, va a ser el 9. 9. El 9 es, entonces, pues también va a llegar un poquito más antes y también, pues para los planes que usted tenga, si va a viajar, recuerde que también ya le habíamos dicho que vaya sacando el permiso para que luego no se tope allí con filas y recuerde que ya como todo se hace vía online, lo puede hacer a través de la, de la aplicación CBP One para que ya más fácil nada más llegue y pues le entreguen allí o el trámite que vaya a ser allí en, en el módulo y no tenga que tardarse mucho y no tenga que hacer tanta fila. Así es, es la recomendación que han dado las autoridades del CBP durante los últimos días para todos aquellos que contemplan viajar hacia el interior de la República, no es cierto, al interior de los Estados Unidos. Son las siete de la mañana, cincuenta y un minutos, esto ha sido el pronóstico del tiempo, tanto de nuestra localidad, de nuestro país, como la parte del vecino estado de Texas. Nos vamos ahora a lo que es la noticia local. GMN, en la noticia de carácter local. GMN, les informa. Son las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Fíjese que ayer trascendió información, información en las diferentes redes sociales o también en las aplicaciones de mensajería instantánea. La baja de varios directores del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS en Coahuila y se hablaba de primero que podría estar involucrado también el director del hospital de la clínica de aquí de Piedras Negras de la clínica 11 tras detectarse millonarios desvíos contra la institución además de un descontrol absoluto en el manejo de las clínicas que derivan en afectaciones hacia los derechohabientes. Por tanto, el instituto dio a conocer ayer a través de un comunicado respecto a los movimientos realizados en la dirección y subdirección del hospital general de zona con medicina familiar número 7 en Monclova la representación del IMSS en Coahuila informó que a partir de ayer la doctora Edith Guadalupe Alvarado Jiménez asume de manera temporal la dirección del hospital general de zona número 7 en Monclova le recalcó en sustitución del doctor Víctor Hernández Barbachano la doctora Alvarado Jiménez tiene 19 años trabajando se desempeña como jefa del servicio de gineco obstetricia y estará al frente del nosocomio en tanto se realiza una evaluación para nombrar al próximo titular de la dirección que entrará en funciones el 16 de marzo y de igual forma se anunció que el doctor Oscar Eduardo Rodríguez deja la subdirección médica también estos movimientos se dieron en estricto apego a la normatividad y a los procesos laborales y legales del instituto hasta el momento ningún otro servidor público ha sido separado de sus funciones más que ellos en el hospital número 7 en Monclova el director y el subdirector hasta hoy se descarta que los directores del hospital general de zona número 11 en piedras negras doctor Tomás Solís Cortés y el director del hospital número 24 en Nueva Rosita el doctor Gonzalo Martínez de León se descarta que ellos estén involucrados en este tema toda vez que se han conducido con un desempeño ético y comprometido en favor de los usuarios pues ya se estará también investigando esta información que le digo son desvíos están allí pues investigando estos temas de corrupción pero pues queda descartado esto de que se ve involucrado el doctor del director del hospital de piedras negras y el de Nueva Rosita pues vaya que se ven reflejados se ven reflejados estos actos de delictivos de corrupción de desvíos porque hay muchas carencias en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social ayer justamente que estábamos hablando hablando de eso hablando de eso y pues el IMSS en Coahuila mantiene el compromiso de atender con oportunidad la derecha a bien y de informar sobre todo con veracidad a la población pues nos estaremos también manteniendo al tanto acerca de de qué seguimiento le dan y qué va a pasar con pues estos funcionarios que trabajaban ahí a la cabeza de este hospital y ojalá sea una extensa investigación porque no creo que en la República Mexicana sea el único caso los únicos casos 7.55 cambiando de tema destaca la alcaldesa la inversión de la nueva empresa Saf Holland aquí en piedras negras este jueves se realizó la sesión del Consejo de Desarrollo Económico encabezada justamente por la presidenta municipal Norma Treuiño quien dio a conocer los resultados favorables que se han obtenido derivados de las distintas gestiones realizadas de manera coordinada entre todos los que intervienen en este tema la alcaldesa inició la reunión destacando la importante inversión realizada por la empresa que iniciará operaciones en aproximadamente seis meses resaltando que estos son los frutos de contar con estas relaciones con los empresarios que buscan el bien para nuestra frontera lo que se transmite en un hecho histórico en lo que será el nuevo parque industrial con una inversión millonaria esta empresa en un inicio generará 150 empleos directos en una primera etapa y posteriormente 400 destacando el desarrollo económico que vive piedras negras lo que en muchos se debe a la seguridad que impera en la entidad y sobre todo en esta ciudad fronteriza que ha sido catalogada durante mucho tiempo como las más la más segura de todo el país por llevar este liderazgo con todos los empresarios amigos de aquí de y en las leyes y comentar que ya tenía por supuesto René Ramírez director de Comité Económico y a todos de cada uno de ustedes ayer se dieron los frutos de de estos de esta relación de esta unión de los empresarios pero sobre todo empresarios que quieren el bien de piedra negras que son ustedes y que siempre estamos muy dispuestos a trabajar unidos porque esto que fue ayer es algo es algo histórico que bueno gracias a Dios también nos ha tocado nos tocó a nosotros que es algo que va a dar pues hasta ahorita eran 150 empleos con futuro a 300 es una inversión pues muy fuerte es una inversión son las 7 de la mañana con 57 minutos y la seguridad atrae turismo y beneficios a nuestra comunidad a lo largo de esta semana se desarrollan dos eventos muy importantes en nuestra frontera que son toda una tradición la brigada de ruedas de esperanza y las jornadas quiroprácticas ambos traen especialistas y voluntarios de diferentes partes de Estados Unidos por ejemplo los quiroprácticos que ya le hemos platicado son de Nueva York de Dallas y también de Arkansas apoyan a la comunidad pero también están pues obviamente consumiendo lo local Juan Carlos Castro él viene con el grupo de ruedas de esperanza de Dallas, Texas y dijo que para llegar acá obviamente el equipo de voluntarios evaluó la seguridad y al llegar tuvieron un excelente recibimiento por parte de las autoridades y confirmaron que regresarán en octubre Piedras Negras vive un momento importante en el tema turístico y se debe resaltar la derrama que se ha tenido en esta semana y lo que se espera para las próximas semanas porque van a iniciar ya le habíamos comentado las vacaciones de primavera en la Unión Americana tentas de poder tener esta Piedras Negras siempre ha sido como un lugar donde todos saben que es más seguro y les da mayor confianza pero por ejemplo ahora en abril si Dios lo permite el 17 de abril tenemos nuestra campaña de ruedas de esperanza en Matamoros entonces estamos a la expectativa de si va a ser posible lograrla pero aquí en Piedras Negras y nada nos movemos con mucha confianza no solamente sabemos que es seguro sino que también nos dan una muy cordial bienvenida que decir de la comida también entonces muy probablemente podrían cancelar la ida a Matamoros a raíz de lo que está pasando allá sí probablemente está creo que en nivel 4 y pues la iglesia no va a poner en riesgo al equipo y también la misma gente del equipo cuando ve que está en ese nivel son las 7 de la mañana con 59 minutos que no se le haga tarde para sus actividades en este inicio del fin de semana muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando en la transmisión Juan Miguel Rosales Martínez nos deja el me gusta de hoy también Lupe Mireles nos comparte esta reacción y dejan mensajes Juan Miguel Rosales nos platica dice saludos que tengan un excelente día aquí está en casita en piedras negras y dice un rato más de vuelta para Monterrey bendiciones con mucho cuidado que le vaya muy bien en su viaje con mucho cuidado para que pueda llegar con bien a su destino allá en Monterrey y esta es la caja de comentarios para que nos deje sus saludos si quiere felicitar a alguien en especial por un cumpleaños por cualquier otra otra cosa o saludos dedicaciones también si tiene denuncias reportes servicio social o simplemente para darnos su opinión de las noticias los temas que estamos tocando en esta mañana adelante están abiertas las vías de comunicación ahí en nuestro centro de mensajes por supuesto 8 de la mañana en punto nos vamos al corte y regresamos con más información centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 y 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son pensar en azul es pensar en todas las cosas buenas de la vida sentir en azul es inspirarte en la belleza de nuestro estado para ser mejor cada día cambiar a azul es cambiar hacia un cielo que no tiene límites y azules son los estados y ciudades con mejor calidad de vida los más seguros los que más trabajan los que suman y no dividen somos gente azul gente de acción piensa azul pan acción por Coahuila sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral porque tu participación es un elemento más que brinda certeza transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del estado de Coahuila con tu contribución nuestra democracia se fortalece presenta tu solicitud para ser observador u observadora electoral en las oficinas del INE de tu localidad infórmate en INE.mx tienes hasta el 7 de mayo del 2023 para inscribirte participa mi INE es valioso porque nos da certeza y nos une Coahuila tenemos una gran noticia si por alguna limitación física no puedes acudir a la casilla el día de la elección pero tramitaste tu INE desde tu domicilio antes del 31 de diciembre de 2022 y aún es vigente podrás participar en una prueba piloto de voto anticipado solo debes llenar correctamente la solicitud que personal del INE llevará a tu domicilio entre el 13 y el 17 de marzo del 15 al 19 de mayo te visitarán para que puedas votar desde tu casa mi INE es valioso porque nos incluye y nos une ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que es tan sabrosón unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy vaya a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta fe PT, PT es la cuarta fe PT es la cuarta transformación a diferencia de otros estados en Coahuila las cosas están cambiando para bien en el PRI de Coahuila queremos llevar a nuestro estado al siguiente nivel a que las mujeres y los jóvenes reciban más apoyos del gobierno que los municipios tengan servicios públicos de primera mejores salarios para las y los trabajadores coahuilenses unidos vamos a fortalecer nuestra seguridad y nuestra economía con el PRI en Coahuila el cambio es para adelante partido revolucionario institucional porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016 y no solo eso logramos que tengas más vacaciones un mejor salario más días de vacaciones te van a caer muy bien olvídate de tener solamente 6 días ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo Movimiento Ciudadano que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es G.M.N. Pasión por informar Son las 8 de la mañana con 4 minutos siguiendo con la información le platicamos que inició la construcción de una plazoleta en la colonia Villas del Carmen habitantes de este sector contarán con un parque lineal de hecho lo denominan línea verde rehabilitado luego de darse el inicio de esta obra que además contempla la construcción de la plazoleta que le menciono cabe señalar que este es uno de los sectores más poblados de nuestra ciudad fronteriza dado su crecimiento y estas acciones son una respuesta a las peticiones que ha habido de la misma población es importante precisar que en esta obra se invertirán más de 2.3 millones de pesos y la alcaldesa Norma Treviño indicó que dentro de las líneas de acción del gobierno que encabeza está el tener un Piedras Negras con obras y servicios de calidad además de dar respuesta a las peticiones ciudadanas 8 de la mañana con 5 minutos antes de darle a conocer otra noticia están reportándonos que el tanque de Palmas 2 hay una fuga enorme de agua dice Verónica Martínez nos comenta hay una fuga enorme de agua es una tubería rota y es mucha agua la que se está desperdiciando claro que sí le vamos a dar aviso a Simas ahorita les enviamos un mensaje a su centro de mensajes ellos también tienen ahí uno pero nosotros aquí le avisamos no se preocupe para que puedan darle también ahí solución a eso de hecho ayer no me acuerdo si fue ayer o fue antier que vi que seguían trabajando hay una fuga que siempre está aquí en Avenida Lázaro Benavides llegando al Kinder Estrés Santos es allí siempre y unas cuadras más atrás siempre hay fuga en esas dos entonces ya he visto varias veces a Simas trabajando ahí de hecho ayer apenas vi que ya tenían maquinaria yo creo que en eso están trabajando pero pues esta que nos reportan es del lado contrario acá por Palmas en el tanque azul bueno muchas gracias Verónica y saludos que tengan un excelente día gracias por el por el mensaje el reporte y Merri Hernández también nos deja sus buenos días nos dice saludos y bendiciones igualmente para ti Merri te mandamos un abrazo y continuando con la nota local le comentamos esto de que inició la brigada de ruedas de esperanza se está llevando a cabo en la Venustiano Carranza allá en en este poblado este jueves fue inaugurada la brigada ruedas de esperanza la que tendrá una serie de beneficios para toda la comunidad se les invita para que acudan y aprovechen todo es de manera gratuita son servicios por ejemplo atenciones dentales termológicos con procedimientos y también lentes graduados mismos que serán entregados a quienes lo requieran además de las sillas de ruedas que se entregan y los aparatos ortopédicos la alcaldesa Norma Treviño y la alcaldesa de Nava Pilar Valenzuela agradecieron a los organizadores los beneficios que traen a ambas comunidades ellas fueron quienes cortaron el listón inaugural la campaña le digo se está desarrollando en la iglesia vida nueva que está en el kilómetro 10 en la delegación Beca Ranza en el municipio de Nava la alcaldesa de Piedras Negras deseó al grupo de especialistas y voluntarios una estancia placentera en nuestra frontera al mismo tiempo que agradeció al pastor Julio Ruiz Reyes el encargado de la iglesia por ser un importante enlace para la realización de esta jornada además se agradeció también abrir las puertas de las instalaciones a las familias de las ciudades vecinas de Piedras Negras y Nava esta sinergia y con todo un equipo maravilloso que tienen todos su intervención y a todos ustedes que están siempre prestos para ayudar a la ciudadanía de Piedras Negras y a Nava y ofrecemos también una cordial bienvenida a este grupo de personas altruistas de la Unión Americana que durante muchos años han brindado servicios médicos sillas de ruedas muletas y lentes a toda nuestra comunidad en coordinación con el DIF municipal a nombre de los regidores síndicos y funcionarios municipales les deseamos que su estancia sea muy placentera en esta zona fronteriza la más segura de México muchas gracias al pastor Julio Ruiz 8 de la mañana con 8 minutos y este viernes finaliza el pago del programa 65 y más este proyecto federal de beneficio para personas adultas mayores y también para personas con alguna discapacidad entonces ya sería el último día en el salón de la CTM así lo señaló la subdelegada de los programas del bienestar en la región Norte 1 en Rocío Domínguez Vital a las personas que no han podido asistir las están registrando con su nombre y teléfono para programarlos en una lista de rezagados lo que sería hasta los últimos de este mes la entrega ya en particular de los que no han ido recuerde que hay elecciones en este año en el mes de junio entonces por ese motivo están adelantando dos bimestres si usted conoce a alguien que tiene que recibir el beneficio y no ha ido no se ha enterado no sabía pues para que le vaya avisando si puede acercarse al salón de la CTM el día de hoy se informó que llegarán a mil tarjetas para entregar en toda la región solamente están a la espera de que se autorice en la plataforma para poder capturarlos mientras que aquellos beneficiarios que no pudieron recogerlas cuando llegaron las anteriores también pueden asistir para recogerlas hasta el momento no se han reportado problemas con los depósitos pero para cualquier duda está abierta la oficina de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde en la planta alta del puente internacional número dos sí, hemos detectado ayer y hoy que personas que no pudieron venir las estamos registrando con su nombre y su teléfono para programarlo rezagado lo cual sería hasta los últimos de este mes ¿se va a continuar entonces con la entrega hasta finales? continuamos en los otros municipios aquí estamos hasta lo que es el viernes mañana y en los otros municipios como cinco manantiales de Acuña empezamos a hacer la entrega del apoyo ya están invitando a Noches de Música y Poesía para Nosotras este viernes la red de mujeres periodistas del norte de Coahuila realizarán este evento denominado Noche de Música y Poesía para Nosotras es totalmente abierto al público para el fin de conmemorar pues todavía estamos en esto del marco del Día Internacional de la Mujer se van a presentar mujeres cantantes de la ciudad para amenizar este evento va a ser hoy 10 de marzo en el Teatro Hundido de la Gran Plaza es a partir de las 7.30 de la noche por si no tiene planes pues pedir darse una vuelta allá esta tarde a la Gran Plaza y ver este espectáculo este evento de Mujeres de Piedras Negras La Casa de la Cultura tendrá un evento en sus instalaciones el próximo 16 de marzo de Pintura Acuarela y Pintura Acrílica 8 de la mañana con 11 minutos estábamos escuchando ya hay el audio de un material correspondiente a una noticia de los alumnos de Pintura Acrílica y Acuarela de la Casa de la Cultura de Piedras Negras recuerda que usted tiene la oportunidad de queudir alguno de los cursos que está ofreciendo este recinto la Casa de la Cultura de Piedras Negras y justamente le platicamos acerca de la exposición de pintura de quienes ya han acudido ya han tenido su curso y han podido hacer la presentación de trabajos La Casa de la Cultura tendrá un evento en sus instalaciones el próximo 16 de marzo de Pintura Acuarela y Pintura Acrílica presentado por alumnos de este taller así lo indicó la directora Silvia Ramírez Díaz Es este jueves 16 de marzo la exponen nuestros alumnos pero está invitada a la ciudadanía o se vienen parientes de ellos puede venir cualquier persona a admirar la exposición incluso no tiene que ser ese día la exposición se queda toda la semana y si gustan pasar a admirarla es libre o sea es al público quien desea asistir el día del corte del listón puede hacerlo a partir de las 5 de la tarde pero quien no pueda ese día puede aprovechar los siguientes ya que estas pinturas estarán en exhibición durante una semana y la exposición pues como te comenté anteriormente es por parte de nuestros alumnos es con el tema de primavera va a ser muy bonito espero y pues nos puedan acompañar hacemos la invitación en general y pues es aquí mismo la institución y pues quien no conoce la institución aprovecha para hacer un recorrido y conocer los talleres de acá con imágenes de Ronnie Ruiz para GMN Cecilia Fuentes GMN en las noticias de los 5 manantiales la información importante del municipio de Allende inició la caravana de la salud el alcalde Pepe Díaz Gutiérrez encabezó este evento de la caravana mejora tu salud en la colonia ampliación Ignacio Allende con atención también pues a este sector y a los sectores que se encuentren cerca acompañado del director del hospital general de la salud doctor Juan José Alvarado Macías agradeció la disposición de la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Piedras Negras bajo la jebatura del doctor Iván Moscoso por destinar los servicios de esta brigada y especialidades van a ser por dos días en Allende en el marco de la caravana de mejora tu salud coincidió bueno pues también con estas celebraciones que todavía se están dando del Día Internacional de la Mujer se destacó que en la administración la mayoría de la planta laboral pues está conformada por funcionarias mujeres y precisamente esta macro brigada de salud es importante la asistencia de ellas para la detección de enfermedades se reiteró el llamado a la población en general para que acuda y se atienda hay servicios gratuitos todos consulta médica consulta dental vacunas adultos mayores salud reproductiva vacunas a la niñez consulta mental exploración de glándulas mamarias pruebas rápidas de VIH sífilis hepatitis papanicolao estilo de vida saludable regulación sanitaria revisión del azúcar presión arterial y también para las mascotas aplicación de la vacuna antirrábica se agradeció al gobernador del estado Miguel Ángel Riquel Mesulis por atender la gestión de ampliar hasta dos días esta caravana y ampliar el beneficio también a la población 8 de la mañana con 15 minutos y después de información de Allende pasamos al municipio de Nava también de los cinco manantiales atienden a perritos callejeros en este municipio la administración que encabeza Pili Valenzuela Gallardo inició la campaña de apoyo a perritos en situación de calle atendiendo la solicitud de muchos ciudadanos sobre este tema en particular ante una gran cantidad de caninos que han sido abandonados en el municipio empezó en la colonia del valle donde retiraron alrededor de 20 canes que se transportaron cuidadosamente hacia Piedras Negras para ser tratados con base a la ley de protección animal del gobierno del estado de Coahuila los animalitos en buen estado de salud se les atiende y se les pone en adopción para reintegrarlos a una familia para que les den cuidados y también mientras que otros ya tienen un diagnóstico mal de salud se procede pues a un sacrificio digno así lo han mencionado respetando los lineamientos para cada animalito asimismo se avanzó en la colonia manantial donde han atendido reportes recurrentes recurrentes de mordeduras de los perros a los niños cabe mencionar que el municipio ha realizado diferentes campañas ya de esterilización vacuna antirrábica medicamento contra pulgas garrapatas y desparasitación de forma gratuita para contribuir con el cuidado de las mascotas esto en cuanto a Nava Coahuila también le platicamos acerca de obras correspondientes a Nava así es también en Nava fíjese que pues ya iniciaron la pavimentación de la calle general Farías con una inversión de más de 1.2 millones de pesos la alcaldesa Pili Valenzuela dio el banderazo de arranque a esta obra de pavimentación vamos a ver este material de nuestro compañero Luis Manzano con una inversión de 1.2 millones de pesos la alcaldesa del municipio de Nava María del Pilar Valenzuela Gallardo dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación en la calle general Farías el evento se llevó a cabo esta mañana en donde se contó con la presencia de los ciudadanos que habitan este sector que también es conocido como el Bajío vemos ya los arranques de obras de este año 2023 y en el sector del Bajío es parte de la zona centro del municipio donde el agua por causa natural recorre toda esta calle general Farías el agua que de lluvia viene desde el municipio de Allende del Vado cuando llega a nuestro municipio este es el flujo natural que tiene sobre la calle general Farías en la entrevista la alcaldesa destacó la importancia de estas obras de pavimentación y recarpeteo ya que esta calle es una de las que desfoga el cauce natural del agua en el tiempo de lluvias es un recurso que se proyectó desde el año pasado y que nos va a permitir hacer algunas calles más de pavimento esta obra bueno pues era muy enhelada por los vecinos si pues este sector está habitado desde hace muchos años les digo es parte está entre el centro y la colonia del valle entonces es conocida como el bajío familias con muchos años se espera que esta obra tan importante termine las próximas semanas para el beneficio de las familias de este sector que ya por muchos años pedían la pavimentación de la transitada vialidad con información e imágenes de Luis Manzano GMN Noticias y hasta la información de los cinco manantiales son las ocho de la mañana con diecinueve minutos y seguimos agradeciendo a quienes nos están viendo en Facebook que pues hay mucha gente que es de aquí de Piedras Negras o que es de nuestra región de Coahuila pero que nos ven otros estados de la República y también en la Unión Americana nos dejan sus mensajes y también que nos dejan las reacciones que también nos ayudan a que pueda crecer también esta comunidad como tu cita Abigail Obregón que nos deja el me encanta también de esta mañana Irma Rodríguez como siempre con nosotros nos deja el like y María José Salas tu hermana muy buenos días que nos acompaña en la transmisión y todas las personas que nos están acompañando por ejemplo de cinco manantiales fuera de aquí de Piedras Negras que pues estarían todavía ahorita con el horario con nosotros pero fuera de aquí pues a ver a ver cómo está para las personas que son fuera de la región con el cambio así es por ejemplo la región carbonífera que ya vamos a estar desfasados a ver en qué tanto nos afecta esto es lo es lo que más me preocupa a ver en qué tanto nos afecta que estemos así desfasados le recordamos que este fin de semana se cambia el horario nos vamos a ir a un breve corte y de regreso está la información deportiva y luego ya le contamos cuáles van a ser los municipios de aquí de Coahuila que son los que si van a adelantar su hora el próximo sábado antes de dormirse o el domingo centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son en Coahuila prevalece la seguridad esto es fruto de toda nuestra valentía de toda nuestra entrega de la cara y el temple que ponemos para superar el pasado y abrazar el porvenir todo para garantizar la paz de nuestras familias por ti trabajamos por la seguridad tenemos paz por ti fuerte Coahuila es fuerte Coahuila es que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN que nada te detenga GMN ya estamos de regreso buenos días vámonos con el fútbol la liga MX ya estamos en la jornada número once el día de mañana juega el América atención a todos los americanistas podría haber cambios ya durante la siguiente semana si el día de mañana el América no gana ustedes que son americanistas pueden aquí enviarnos sus mensajes y bueno pues opinar del tema porque si mañana pierde el América atención el Tano podría dejar el banquillo podría dejar ser el entrenador del club América y ya hubo cambios ya se confirma que Malagón que es un poco más joven más joven que Jiménez estaría ya como titular en la portería así que en este caso Jiménez cometió algunos errores en el pasado partido no le ha ido nada bien después de que se fue Ochoa era bueno pues simplemente este segundo portero se va Ochoa se le da la oportunidad y entonces empiezan empiezan los goles en contra del América así que se confirma que Malagón será ahora este portero que vendría siendo ahora pues el titular andaba de suplente era el tercer portero cuando estaba Guillermo Ochoa y este partido es clave clave para el equipo americanista mañana jugará ante ante los Tigres un partido bastante complicado y repito habría cambios dentro de lo que es en la dirección dentro de lo que es ya la alineación ya hubo al menos este cambio que es importantísimo porque el América no la está pasando muy bien como cuando empezó el Tano Ortiz y mañana es un partido importante para el equipo de la América que va de visita a Monterrey visita a los Tigres el día de mañana a las 9 de la noche con 10 minutos mientras tanto el Puebla estará en su casa enfrentando al equipo de las ciudadanas del Guadalajara a las 9 de la noche con 5 minutos el atrás frente a León Cruz Azul frente a Pumas también es un partido importante para Rafa Puente que gane este partido de Pumas frente al Cruz Azul si no gana este partido me parece que dejaría ya el banquillo también así que es un fin de semana donde dos entrenadores de la Liga MX podrían dejar ya el banquillo así que atención en el caso de la América enfrenta Tigres mañana pero la siguiente semana atención es ya el clásico de clásicos del fútbol mexicano América Chivas y pues es una gran responsabilidad obviamente para el caso de Malagón que va ahora en la portería veamos qué es lo que sucede en este fin de semana bueno vámonos ahora a lo que es el fútbol de Europa para ser exactos nos vamos a Holanda porque ayer hubo partido el Feiernot empató al Chaktar este equipo que del Feiernot donde está Santiago Jiménez pues no entró finalmente era titular sin embargo ya al momento de hacer el entrenamiento sintió algún dolor y entonces para protegerlo para la para el siguiente partido bueno decidió el entrenador no meterlo a la cancha dentro de lo que es la Europa League y la siguiente semana si no pasa otra cosa si no es una lesión bueno entonces estaríamos viendo a Santiago Jiménez bien vamos ahora a cambiar de deporte y el tema de la selección mexicana de béisbol se llevó bueno la victoria 11 a 1 ante los Rockies de Colorado en Salt River Field complejo primaveral de los Bucks y los Rockies en su segundo y último juego de preparación en cara así que bueno muy bien para el caso de el equipo mexicano que se llevó esta victoria y bueno pues ahora hablaremos de lo que es este calendario que tenemos ya para el mes de abril es cuando empieza ya la primera serie en casa del 25 de abril empezará en el caso de los monarcas y los melenudos recibirán a los guerreros de Oaxaca del 2 al 4 de junio se medirán en Tijuana los leones ante toros una serie que tendrán los dos campeones más recientes de la LMB del 28 al 30 de julio los dos contendientes de la serie del Rey 2022 leones y sultanes estarán frente a frente en el estadio móvil super el fin de semana del juego de estrellas a disputarse en Villahermosa Tabasco será del 16 al 18 de junio será un rol de 90 juegos por equipo que equivale a 810 juegos en total de temporada regular sumados a la postemporada habrá cerca de 900 enfrentamientos se mantendrá el mismo sistema de competencia de 2020 y 2021 con rol corrido y 6 equipos calificados por zona con base en el porcentaje de ganados y perdidos la campaña del regular por su parte del circuito finalizará el domingo 6 de agosto la postemporada iniciará el 8 de agosto en la zona sur y el 9 de agosto en la zona norte la serie del Rey se disputará del 8 al 16 de septiembre serán cuatro etapas de postemporada y bueno pues ya está lista el calendario de esta temporada 2023 así que repito el juego entre los campeones de leones de Yucatán fueron los que estuvieron en la serie del Caribe por cierto que le ganaron a los anfitriones sin embargo no les alcanzó para la final se estarán enfrentando a bravos de león en esta campaña 2023 ellos son los que empezarán esta actividad se cantará el jueves 20 de abril en el estadio TV 4 domingo Santana en el duelo en el que los actuales campeones leones de Yucatán visitarán a los bravos de león así que atención a partir del 20 de abril oficialmente empieza ya este calendario de el béisbol así es de la liga mexicana ahí están los deportes que tengan excelente fin de semana se les pasó algo ahí están nuestras plataformas nuestras redes sociales allí encontrarán todo de manera actualizada todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte Roel Rox buen día regreso con ustedes gracias Israel por esta información de los famosos de los deportes pues estaríamos ya despidiéndonos también despidiéndonos le agradecemos que se haya quedado con nosotros esta hora y media de noticias y recuerde mantenerse bien informado a través de nuestras páginas de Facebook en nuestras diferentes redes sociales en Facebook tenemos dos páginas esta es la principal hay otra donde también le estamos compartiendo información variada para que vaya y nos siga y se esté al tanto allí están los las cajas de comentarios para que usted nos deje su opinión de todas las noticias que le hemos compartido hay noticias local internacional nacional de los espectáculos de los deportes noticias virales que son las que también luego dan para más opiniones entonces ahí están nuestras plataformas y pues nada más que no se le olvide cambiar el horario antes de dormir el sábado adelantar una hora a su reloj para que estemos ya en el horario de verano los municipios de Coahuila que cambiamos el horario es Allende Acuña Guerrero Hidalgo Jiménez Morelos Nava Ocampo Piedras Negras Villa Unión y Zaragoza y así toda la franca fronteriza a partir del próximo domingo estaríamos ya dentro del horario estacional hasta el mes de noviembre hagámonos a la idea y vayámonos adaptando este fin de semana para el próximo lunes ya tener el nuevo horario para el próximo lunes si nos ve usted ahí medio desorientados es por el cambio de horario que tenga un bendecido fin de semana aquí termina una edición más de nuestro noticiero GMN GMN pasión por informar en nuestras estaciones de radio la consentida de Coahuila ciento cuatro punto tres FM noventa y